Para un disco, para un disco, para un disco, para un cuadren uno una cosita, empiezas así, ¿no? Empiezas con el pedalito del sol, el sol menos ese. Entonces, ¿tú quieres hacer una vuelta? Yo voy a hacer una vueltica así, ambiente. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Dos veces, dos veces, una vez, dos veces, una vez, una vez. ¿Estás hablando de dos veces a la melodía, dos veces a la melodía? Sí, o la improvisación o lo que sea, para... o no. Pero, ¿por qué no hacemos la melodía juntos? Sí. ¿No? Cuando empecemos. Ok. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.